bienvenidos a otro vídeo bueno sigo con los vídeos que tengo pendiente por subir y esta vez os vengo a traer varios vídeos sobre cuando fui a madrid con pinky si os preguntáis por qué en el pinky no me refiero a pinky winky de los 3 de tabis sino es una amiga a la cual pues llamo pinky y bueno ya ha salido en algunos otros vídeos como por ejemplo el anterior a este que subí y creo que en algún otro también sale pero bueno eso no es importante vamos dentro con el vídeo y como podéis ver todos estos vídeos son de finales de julio del 2018 y los estoy editando hoy a 23 de marzo del 2021 ah bueno pero antes os quiero dejar con un mensaje importante que me han comentado unos amigos míos y yo creo que si ellos lo dicen tiene que ser importante tonismo activa la campanita para que nos llegue tu la notificación de tus vídeos y tienes que recordar en tus vídeos que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de tus vídeos así que bueno yo que vosotros no lo haría no va a ir ni la becky y ni la anamena a vuestra puerta recordaros de que tenéis un vídeo mío pero oye pues puede estar bien total es gratis bueno pues partimos de sevilla santa justa la estación de trenes y fuimos hacia a madrid el motivo de este viaje a madrid no fue más que pinky nunca había estado en madrid así que era su primera vez en tierras madrileñas señores viajeros próxima estación madrid-cuarta de atorcha final de viaje bueno pues llegamos a madrid y como una especie de tradición comimos donos en el ranking café y por fin pude ver el monumento a las víctimas del 11 m del cual siempre había querido entrar pero nunca podía entrar porque nunca me podía cuadrar con los horarios que tenía así que esta vez fue la primera vez que lo pude ver y después nos fuimos en dirección hacia el apartamento guionostal en el que estuvimos el plan es quedarnos en madrid unos días para después irme yo para alicante mientras que ya se vuelve para sevilla voy a intentar hacer vídeos más cortos también aquí en madrid porque como ya lo he sacado tantas veces es ver una y otra y otra vez lo mismo pero como vamos a hacer algunas cosas distintas pues eso que más distinto pues será a lo que más tiempo le dedique el plan para hoy va a ser un poco de turismiqueo guiri por madrid pero los sitios más icólicos como la puerta del sol que dice plaza de españa el templo de de bot pero también vamos a entrar pues en otros sitios como por ejemplo el primar que nunca he entrado en el de madrid la verdad que tengo ganas también vamos a ver que si las universidades que si vamos a entrar en el fnac esto lo otro y bueno así que el plan va a ser entrar como en los sitios más icónicos así como en otros sitios como por ejemplo el círculo de bellas artes al cual nunca he subido y a lo mejor si da tiempo ir también al museo del prado no ¡Suscríbete! Bueno, pues ya estamos en el hotel como estáis viendo, son casi las 2 de la madrugada, estamos hipermuertos, hemos venido a dar un paseo de noche por, digamos, los lugares más emblemáticos de Madrid como la Puerta del Sol, que es la Plaza Mayor, el Palacio Real y alguno con otro más. Entonces, ahora mismo Pinky con la que estoy aquí se está duchando, mientras yo viendo la que se avecina, como hago siempre en mis viajes. Y bueno, ya nada, ya mismo a dormir, estamos... Bueno, ahora nos encontramos en el próximo día al anterior del vídeo y en este día lo que hicimos al menos por la mañana fue principalmente ir al planetario. Pinky nunca había ido, me parecía que le podría encantar y bueno, a mí también me encantaba, ¿no? Entonces pues era un plan seguro. Así que nada, fuimos al planetario, vimos un montón de cositas e incluso compramos unas entradas para una proyección. Bueno, he estado ahora mismo aquí en el hotel, bueno, hotel o apartamento, no sé muy bien lo que es. Y mirad, esto de aquí es como una sala compartida, ¿vale? Que es como súper mona porque está aquí con sus sillones, su súper cuadro ventana, su teléfono. Y ahora, mirad de enfrente, está en plan Room Tour. Esto que es típico de una película de miedo, bueno, pues con tajas de cuento, que es la opinión de los clientes y mirad las opiniones. Entonces, por ejemplo, esta con dibujito, esa, este es un origami, o sea, está súper súper guay. Luego, bueno, más cositas y en todos los idiomas, que sea inglés, que sí, bueno, este por ejemplo en japonés, chino, coreano, vietnamita, lo que sea, español, como no. Y bueno, hay un cambio de planes, vamos ahí ahora hacia el andén cero, a ver si por fin lo cojo abierto. Entonces vamos en el planetario, a la sesión. Y bueno, pues quisimos ir al andén cero. Pero nos pilló encerrado. Y ahora en este clip os muestro quién es la Pinky, que bueno, salió en un vídeo, pero aquí también os la presentaba de una forma más normal. Ah, bueno, y fuimos al mercado de San Miguel, donde nos pudimos beber rebujito. Que bueno, para quien no lo sepa, el rebujito es algo típico en Andalucía, en feria. En este clip os cuento el por qué perdimos la proyección del planetario. Pero en vez de contároslo yo, os voy a dejar un audio de la Pinky, donde lo cuento un poco mejor de lo que yo recordaba. Lo que yo recuerdo fue que fuimos con el tiempo justo, porque creo que fuimos a otro sitio antes, pero no me acuerdo, no estoy segura. Y fuimos a coger el tren, el cercaniano, el metro, y nos montamos. Y entonces justo cuando nos habíamos montado te diste cuenta que era en el sentido contrario, creo que fue. Y entonces tú, a ti te dio tiempo a bajarte, porque fue cuando empezaron, tú sabes, cuando se va, que empieza a pitar. Y a ti te dio tiempo a bajarte y a mí no. Y entonces pues yo me tuve que bajar en la siguiente y volverme a montar en el sentido contrario y ya nos volvimos a encontrar. Creo que fue así. En el siguiente día nos íbamos de viaje, sin saber muy bien de que al igual que con el planetario, nos íbamos a encontrar con otra sorpresa bastante desagradable. Sobre todo para nuestras carteras. Supone que íbamos a ir para Segovia, pero entre una cosa y otra hemos perdido el AVE, entonces nos hemos quedado en tierra. Ahora mismo estoy yo en Moncloa porque tengo que volver, porque me había dejado también el móvil en el hotel. Y nada, aquí esperando a que venga Pinky para irnos para Segovia, que vamos a coger un autobús. Sí, perdimos el AVE y compramos un billete de autobús de ida, pensando en volver a la vuelta con el billete de AVE que ya habíamos comprado. En Segovia fuimos a ver el Alcázar, el cual pues era precioso y precioso, y luego fuimos a comer la comida típica de Segovia. Por cierto Pinky, ¿recuerdas algo de Segovia? ¿Algo que remarcar? Pero Tony, ¿el vídeo que te estás haciendo era del primer viaje a Madrid o del segundo viaje a Madrid? Y si no te acuerdas de la odisea de Segovia, pues yo te la cuento perfectamente. Al volver de Segovia, hemos llegado a Madrid, hemos ido a la zona de Gazpi, hemos estado ahí por el Matadero, que había como una especie de concierto por el hecho de festivales de verano. Y nada, después hemos cogido otra vez el metro hasta Gran Vía, hemos cenado en el Maldonado 24 horas y... Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver y hasta un clic.